¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí DS21 nuevo vídeo. Estamos de nuevo con Clash Royale y antes de empezar con el vídeo de hoy les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. También quiero decirles que aquí debajo en la descripción tendréis mi Twitter e Instagram para que estén atentos de todo lo que voy a subir y también podréis participar en encuestas de, por ejemplo, qué quieren que suba en el próximo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo hoy que aviso, ¿vale? Muy importante, aviso que es un cazando mitos. Lo pone ahí de arriba también en el título por si no lo han visto y por si acaso también he puesto algunos símbolos de estos de interrogación, ya que me lo pedían muchos que al menos pusiera esos símbolos de interrogación. Ahora sí, por si acaso hay alguien a decirme en los comentarios, ¿vale? Y bueno, ¿de qué vamos a ver el cazando mitos de hoy? Pues del nuevo, vamos a decir, el título que ha puesto esa persona, ¿vale? Nuevo título real para conseguir cofre super mágico gratis. Encima pone, esto, ¿vale? Pone no clickbait, ¿vale? En grande lo pone no clickbait. Así que vamos a comentar el vídeo ese. Les pongo la TV Royale. Muchos me preguntan, por cierto, quiero dejarlo claro, muchos me preguntan por qué pongo la TV Royale y es que yo ya he comprobado este vídeo, ¿vale? Yo ya he comprobado todo lo que voy a decir en este vídeo. Así que les pongo la TV Royale, no voy a salir otra vez comprobándolo todo. Tendría que abrir más aplicaciones y hacer un lío que te cagas. Así que simplemente les pongo la TV Royale y les digo lo que yo he hecho, ¿vale? Y lo que dice ese chico en el vídeo. Bueno, dice, primero que nada, empezando el vídeo, dice que vio en otro vídeo, ¿vale? Él mismo vio un vídeo en el que hacían esto, de el truco que él va a decir, que le voy a decir yo ahora también, y le funcionaba, ¿no? Y él lo comprueba, tal, y le funciona también. Así que yo le voy a decir lo que a mí me pasó. Primero que nada, dice que tienen que descargar el File Explorer. Tendréis por aquí el nombre, le voy a poner el nombre escrito de todo lo que le vaya a decir, por si alguien lo quiere comprobar, ya que muchos, a pesar de que yo lo compruebo, lo comproban también y dice que le funciona. Déjenme decirles que eso es casualidad simplemente, porque si a la mayoría de personas no funciona, yo te decía, es que les iba a pasar igual, aunque no hicieran el truco. Bueno, tienen que descargar el File Explorer y también luego tienen que meterse, y una vez dentro, ir a Internal Stories y crear una carpeta con el nombre este que les voy a dejar por aquí, que vendría siendo ClassRoyaleSetup.ep.dll. Y dentro de esa carpeta que acaban de crear con ese nombre, crear un archivo con el siguiente nombre, que también tendréis, llamado NextMatchSuperMagicChest.tmp. Muy importantes los puntos y todo, ¿vale? Para que lo coloquen bien y todo, para que puedan comprobarlo al 100%. Y ahora solo lo que hay que hacer, vendría siendo echar una partida, ya que esto programaría el ClassRoyale de alguna manera, ¿vale? Le cambiaría todo a Supercell, que es una empresa multimillonaria con muchísimo prestigio, ¿vale? Digamos, no se deja hackear así como así, como para hacer tú una carpeta, sin meterle simplemente un archivo con un nombre y lo hackeas. Así de simple, ¿vale? Pues nada, juegas una partida y si la ganas, ¿vale? Importante, ganar la partida, te tocará en el próximo cofre, bueno, el próximo cofre que te toque sería un Supermágico, ¿vale? Asegurado, vamos, pase lo que pase, simplemente tendrías que ganar una partida. No pasa nada si pierdes un par de ellas porque te tiene que tocar el próximo cofre. Es en plan, si te venía un cofre en el ciclo de plata, pues te lo cambias por un Supermágico, para que ustedes entiendan. Bueno, ahí acabaría el vídeo, él lo comprueba y tal, y dice que sí, que es verdad. Ah, mire los comentarios, por cierto, antes de yo empezar a comprobar nada, y ya decían que era un montaje. Como muchos vídeos que esa persona tiene, decía que era un montaje, ¿no? ¿En qué se basaban para decir esto? Pues que hace un corte en el vídeo ahí muy feo, cuando le toca la partida y tal, y pues que canta un poco, ¿no? Yo les voy a decir la explicación que yo tengo, tengo dos teorías sobre lo que pudo hacer, para que ustedes sepan más o menos. Pero que vamos, ya les digo que es falso, lo comprobé, no me tocó sino un cofre de oro que veréis ahora aquí, aquí debajo. Y bueno, la primera teoría sería que miró su cofre, su ciclo de cofres. Antes de hacer el vídeo, le tocaba un cofre de Supermágico, y dijo, pues hago un vídeo y aprovecho, ¿no? Y digo que hay un truco para conseguir un Supermágico. Hay aplicaciones para mirar lo del ciclo de cofres, como muchos saben, yo los he subido. Como ves, por ejemplo, Starfire. Y mi segunda teoría es que, como dicen muchos, hizo un montaje de vídeo, ya que esta persona es bastante conocida por hacer estos montajes, falseando sus vídeos y tal, y haciendo como que le tocan cofres que no le tocan, en realidad, y haciendo trucos falsos, pues sería que hizo un montaje, como he dicho, y es la más que creo, la verdad. Porque se ve ahí un corte que hace que no me gusta nada. Aparte, no deja el link del vídeo que él está mirando ni nada, así que puede ser hecho por él mismo, la verdad. Sí, al final la partida es de otra persona y le toca un Supermágico, pero hay miles de partidas en internet de personas que le tocan Supermágico, y antes no han hecho ese truco, así que coge, él hace directamente lo de la aplicación, corta y pega encima lo del chico ese que consiguió el Supermágico y dice que ese subió el vídeo y ya está, ¿vale? Yo no lo subo por problemas, porque después me pueden tirar el vídeo o lo que sea, pero saben que ya he subido muchos links de vídeos que he criticado, que he avisado sobre los cazandomitos y tal. Ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, gente. Si es así, reventa el botón de like, suscribíos para no perderos nada. Si lo comparte, se lo agradezco muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chau!